Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Miren aquí, saludándolos desde mi hogar. Ay, disculpen la resolución de esta cámara, porque mi teléfono con el que grabo siempre se me arruinó. Y ahorita, este, la compañía con la que yo tengo la, ¿cómo me llama? El servicio de celulares, el mío y el de mi tigre. Me ordenó otro teléfono nuevo y regresé al, del iPhone 12 Pro, regresé al iPhone 7, un teléfono que tenía ahí sin uso y le puse el chip para mí que me viene el nuevo. Así es que, lo voy a grabar en el día de ahora. Pues, en el día de ahora, es un septiembre 19, le vamos a compartir un momentito muy bonito en familia, porque en el día de ahora está cumpliendo 19 años mi hija. Una de mis dos hijas menores, la más chiquitita, las pequeñas. Y le vamos a compartir, que lo que vamos a hacer, no va a ser nada grande, solo va a estar mis dos hermanas. Mi, mis, y tengo cuatro hijas, las cuatro vamos a ver, van a tener, van, van a haber solo tres, nada más. Y el nuevo iré una de ellas. Es que eso vamos a hacer. Y ordenamos comida china. Comida china. El menú, el menú del día. This is hard. Eh, noodles. This is hard. Meter el dedo, hombre. Ahí está. ¿Cómo se llaman estos, Alain? No, dumplings. Dumplings. Arrocito con pollo. Eh, camarones. Camarones panizados. Esta mi hermana. Estamos sirviendo a la coña. Estamos, bueno, mi hermana le está sirviendo a la hermana mayor. Porque se, se fregosa. ¿Usted come camarón? Yo sí. Oh, ok. Yo sí, ahí está, mi hermana. Sí, está ahí abajo, después, ya valió. Sentalo ahí, mamá. Sentalo ahí ahí y ponle el arroz. Ahí y ponlelo. Servite tu, tu plato, hija. Coman lo que quieran, que hay bastante comida, gracias a Dios. ¿Me pasa que pan le va a comprar a mi mamá? No. No, es de esta. ¡Dang! ¡Dusténtico! Es que esta comida... ¿A dónde es esto, mamá? Ahí ponle los tres amigos. ¡Ah, ya sé! El Imperial Garden. Una vez fuimos a comer con mi tía Tere. Ah, no, mi tía Tere me llevó al dos amigos. Ahí se están a Boulevard. Sí, hombre. ¿Tres amigos o dos amigos? Le puso de eso la Tere a la Sonia. ¿O tres? Una, dos. Dos amigos es bueno, entiendo. ¿Qué pasa? Sí, déjame esto, amigo. Mucho, dijo. No, la pasta, no quiero. ¿Qué pasa? Aquí está mi hermanita. Miren, ella va a comer en la camita. Porque se tuvo un accidente y se quebró el tobillo. Y que ella le va a traer... ¿Por qué no quieres ir allá? Vamos. ¿Te prenderás allá? Para comer, ¿no? Le quita su... Su nuevo transporte. Mi hermana le traigo su nuevo transporte. Miren, se lo acaba de comprar porque ya la operaron. Y este, la otra semana tiene cita al doctor para su pie. Aquí está. A ella no le gusta ver a un gusano o una tía. Pero, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aquí está el tiradero. Sobraron dos bandejas de comida. y este, aquí está también este aquí está la otra los camarones volaron y también sobró este ya está aquí el tiradero que ahorita voy a limpiar y les voy a mostrar el pastel aquí le dieron un regalo a mi hija, su tía, mi hermana Teresa se lo dio y mi hermana Sonia ayudó con la comida también pero eso pienso que los regalos no importa lo que importa es el convivio que uno tiene con la familia que es lo más importante y eso no tiene precio, siempre lo he dicho yo, ay mira tres leches, quien no, es strawberries y quien se comió el otro pedazón allá en la ah, es que mi hija ya no trabaja en Starbucks ahora ella está trabajando en la farmacia de farmacéutica ¿qué es? technician ya no trabaja y una compañera y amiga le dijo que fuera que le tenía un pastel pero lo que ella está diciendo es que cuando lo fue a traer ella lo compartió la mitad con sus compañeros pero hoy le tocó descansar y ahí está mi hija la resolución de esta cámara está fea la Kimberly mi hija mi hija como siempre estudiaba unos meses más ay mamá ay diga tan linda bella primeramente Dios en unos meses más va a empezar la universidad la universidad primeramente Dios ya me dijo que anda aplicado para empezar la universidad este con la ayuda de Dios y el apoyo de mami yo sé que lo vamos a lograr ¡Gracias! Gracias por ver el video.